El que quiera conectarse conmigo puede suscribirse a mi canal, en la cabecera de mi canal está mi WhatsApp. Agrégueme por WhatsApp, por favor, desde cualquier lugar del mundo y me habla. Yo con todo gusto voy a contestar una pregunta de cortesía. Cuando uno no puede verse tal cual es, no puede ver cuáles son las carencias que tiene uno mismo, qué es lo que uno tiene que sanar, cuando uno no se conoce, no se puede ver en su interior, el universo te lo muestra a través de muchos espejos que aparecen en tu vida. Entonces, si por ejemplo, tú das siempre con el mismo reflejo, con el mismo espejo, tú das siempre con parejas tóxicas, maltratadoras, mentirosas, manipuladoras, y tú no entiendes por qué, quizá eso está mostrando qué es lo que hay que sanar de tu interior, qué es lo que está mal en tu propio interior, porque la relación de amor que tiene uno es un espejo del interior de uno. Algunas personas dirán, yo no estoy de acuerdo para nada con lo que usted está diciendo, porque yo en mi interior tengo luz, tengo amor. Si hay todo eso y hay inteligencia emocional, uno elige a una pareja adecuada para llevar una relación inteligente, de buena comunicación, de buena sexualidad, una pareja transformadora. En cambio, si hay carencias dentro de uno, uno suele elegir personas que se conectan con esa carencia o que son espejos de esas carencias interiores nuestras. Lo mismo pasa en todos los ámbitos. Por supuesto que esto que digo es un comentario general, pero personas que no tienen prosperidad. Tener prosperidad no es tener dinero, la gente suele confundir eso. Hay gente que tiene mucho dinero pero no es próspera. Es una gente que se siente muy pobre interiormente. Tener prosperidad es ser creativo, es tener una buena vibra, es atraer oportunidades, saber aprovechar las oportunidades, vivir bien de manera moderada. Y por supuesto que esto está acompañado por dinero también en una proporción justa. Muchas personas no tienen esa prosperidad exterior porque no la tienen en el interior. Entonces esa falta de prosperidad que dicen, Rodrigo, no me alcanza el dinero, se me va entre los dedos, nada prospera en mi vida. Pero recuerden, prosperidad es mucho más profundo que tener dinero. Nada me funciona, todos los proyectos se me caen. Eso es un reflejo de cómo estás interiormente. Quizás no estás decretando, quizás no estás atrayendo el proyecto adecuado. Sino que estás buscando, desde tus carencias, crear una realidad que va a tener carencia, que va a tener pobreza. Disculpen si esto parece que no está, digamos, como muy complejo o no está explicado todo lo bien que debería ser explicado. Lo mismo que en cuestiones de enfermedad. Cuando uno enferma su cuerpo físico, por supuesto que hay que ir al médico, eso yo no estoy diciendo que no. Por favor, si yo tuve cáncer en el año 89, fui al médico, me salvé y casi treinta y tanto de años después estoy acá haciendo esto video y no estoy muerto. Entonces siempre es lo que aconsejo yo. Pero muchos desbalances en el cuerpo físico, muchas enfermedades como la mía, en ese tiempo, en el año 89, tienen que ver con desbalances interiores, energéticos, espirituales, karmáticos, interiores. Entonces eso que tú no puedes sanar, eso que te tiene angustiado, se va a manifestar en tu cuerpo físico y lo va a enfermar. Entonces ese cuerpo físico enfermo tuyo es un reflejo, es un espejo que refleja tu interior. Pero no como un castigo, sino el espejo te muestra lo que hay que curar. A ver si se entiende el punto. Todo lo que te muestran el espejo, la vida, todas las personas que aparecen en tu vida, el tipo de relaciones que tú puedes establecer, si son de luz, si son relaciones tóxicas, si son relaciones prósperas, ricas, hermosas o relaciones jodidas, de amigos, de compañeros de trabajo, de esposas, esposos, novios, novia, lo que sea. El nivel de creatividad que tú logras, toda una expresión de lo interior. Por supuesto que alguno en este punto que está acostumbrado a otro tipo de brujo dirá, y esto que tiene que ver con la magia, Rodrigo, es que la magia es el arte de transformar la realidad. Y si tú no ves en el espejo de la vida cómo está tu interior, y no lo puedes transformar, nunca vas a transformar tu exterior. Por supuesto que siempre nos falta alguno que dice, Rodrigo, sí, pero yo conozco una persona que es muy mala y tiene mucho dinero. Eso es no entender nada. La persona que es mala, que es ignorante, que tiene baja vibración, tendrá poco dinero, tendrá mucho dinero, pero la prosperidad es algo mucho más profundo, lo mismo que la felicidad, lo mismo que en el amor. Lo mismo que el amor. O sea, mucha gente asocia la prosperidad al dinero, el amor al dinero, a tener, a poseer. Eso de acuerdo a los niveles de vibración de cada uno. Entonces, si usted quiere hacer una buena magia externa, trabaje la magia interna. ¿Qué es lo que le está diciendo la vida en este momento? Mucha gente va a la lectura de tarot a ver cómo están las cosas afuera y cómo están las cosas adentro. Porque como están afuera, están adentro. Usted no puede ver cómo está adentro, entonces pide al tarotista que le lea cómo va afuera y cómo va a ir todo. Pero en realidad el tarotista va a decirle todo eso, pero se va a referir a su interior. ¿Cómo trabaja usted el aspecto interior? Para cambiar su mundo, su realidad, ¿cómo lo trabaja? Estas preguntas son para que usted las piense.